Música Cerca de mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba metas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que lindo es mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Música Cerca de mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba metas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que lindo es mi país Están ahí las razas todas en mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Música 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 Arriba el Salvador Miran como se levanta Mi pulgarcito valiente Mi pulgarcito valiente que tantos golpes aguanta Y siempre sigue de frente El pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor A reconstruir se dedica de nuevo el Salvador Música Sigue adelante un valor Que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor Vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol Como en los mares su calor Olvida ya lo que pasó Vamos arriba el Salvador Música Vamos Siempre para adelante Música La madre naturaleza A veces fuerte reclama Por descuidar su belleza Nos mueve por las mañanas Y a los países hermanos Mil gracias una vez más Y tú mi salvadoreño Vamos no mires atrás Música Sigue adelante un valor Sigue adelante un valor Que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor Vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol Como en los mares su calor Olvida ya lo que pasó Vamos arriba el Salvador Música Rico mamá Sigue adelante con valor, que luego tiene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su calor Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador Y nosotros seguimos atacando, ¡pura carrera! Y con mucho amor, los hermanos ¡Olé!